Hola amigos, en esta ocasión vengo a enseñarles un tutorial de una corona de asviento. Vamos a realizar a base de materiales reciclables. En este caso vamos a utilizar esta cajita de huevo o cartón. Y también vamos a utilizar este cartoncito para la base donde va a ir la corona de asviento bien pegada. También vamos a utilizar tijera, vamos a utilizar una pistola de silicona y también vamos a utilizar una témpera de color verde para poder pintarlas. Bueno amigos, empezamos. Empezamos cortando todas estas tiras amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tiras. 1, 2, 3, 4, 5 tiras. 2, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tiras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a necesitar 5 tiras, acuérdense, 5 tiras de estas y las vamos a unir con silicona. Ahora procederemos a pintar con nuestra témpera de verde. Bueno amigos, ya tenemos aquí pintados los cartoncitos. Ahora esperaremos a que sequen para unirlos. De esta manera vamos a unirlos con silicona, pegarlos aquí. De esta manera ya buscamos la forma redonda y pegarlo aquí encima del cartón. Bien amigos, acá tenemos ya bien sequitos nuestras tiras de cartón. Ahora el siguiente paso será unirlos con la silicona de esta manera. ¡Gracias! 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 Bueno, listo. Ahora lo que vamos a hacer será voltear. ¡Gracias! Ahora amigos, empezaremos cortando la base. ¡Gracias! Bueno amigos, como verán ya terminé de pintar. Ya se secó la pintura. Ahora lo que yo voy a usar para decorarlo serán estas dos rositas, estas campanitas de plástico y estas perlitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!